como ejército poderoso la historia de la iglesia de dios la iglesia de dios comenzó con un pequeño grupo de personas convencido de que las denominaciones tradicionales estaban muriéndose y necesitaban una reforma y un avivamiento urgentemente en busca de esa convicción fueron expulsados de sus congregaciones en el 1886 cosa que intensificó su hambre por un avivamiento verdadero diez años más tarde durante un servicio en la escuela de chile este grupito recibió un derramamiento pentecostal que todavía perdura hasta hoy el mundo cristiano fue testigo durante el siglo 20 de un fenómeno espiritual muy parecido a los despertares americanos éste empezó en la última década del siglo 19 siglos antes se habían dado movimientos de gran avivamiento en la iglesia podemos mencionar el gran despertar con jonathan edwin y joe whiffle y el gran avivamiento con predicadores como dwight ellie moody a diferencia de estos despertares circunscritos a las inmediaciones de nueva inglaterra los estados de montes apalaches y las colonias americanas el avivamiento pentecostal ha arropado al mundo otra diferencia de los avivamientos de phoenix y moody y otros es que éste no ha sido propulsado por ninguna persona u organización sin duda alguna surgió espontánea y simultáneamente en muchas regiones del mundo muchas veces cuando se habla del origen del movimiento pentecostal todos nos vamos al avivamiento de la calle a susan del 1904 como el inicio a este movimiento pero la realidad es que todo empezó un poco antes las raíces del pentecostalismo están en el movimiento de santidad que apareció durante la segunda mitad del siglo 19 el concepto de santidad desarrollado en el pentecostalismo parte de las ideas de john wesley y el metodismo inglés la santidad fue el empuje de este gran movimiento dentro de la iglesia la salud espiritual de las iglesias decayó durante el siglo 19 surgieron líneas divisorias entre lo que ahora se conoce como el modernismo y el fundamentalismo el abismo se agigantó a través de una conspiración de las influencias liberales la iglesia se convirtió en un escenario de lucha la teoría de dalwin sobre la evolución fue uno de los asuntos más controversiales la sofistería reemplazó a la teología en muchos púlpitos era más influyente el pensamiento de car y de otros teólogos que la palabra de dios esto constituyó al deterioro de la vida evangélica de las iglesias y si en el 1886 este grupo de la santidad se levantó en respuesta de esta crisis ya para el 1907 específicamente el 11 de enero de ese año la iglesia de la santidad tomó el nombre de iglesia de dios para esta fecha el concilio iglesia de dios cuenta con más de 10 millones de fieles en todo el mundo distribuidos en 150 países 134 años de historia bajo el fuego del espíritu santo y